La tinta, digamos, los ganadores y lo que son, digamos, los nombres más deseados de esta noche. ¿Cómo fue de distinto con años anteriores esta entrega de los premios Martín Fierro? Porque sé que cada año se van superando también y fueron muy cuidadosos. Sí, a ver, volvimos un poco al viejo anotador con la virome y el palote, una especie como de cuenta ganado en el sentido de ir sumando votos de manera manual. Dejamos la parte electrónica porque, primero, fue una cuestión presupuestaria que nos implicaba una inversión importante y que, en definitiva, en función de los últimos resultados, nos había generado una vulnerabilidad en cuanto a la información previa. Nosotros queríamos que esto llegara en secreto hasta los conductores de la entrega y, bueno, Claudia ahora, de manera manual también, hace el acercamiento a la información.